Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más para el canal y en esta ocasión estamos en un vídeo de Destiny 2, la beta Acaba de salir ahora mismito, ya no se ha dejado entrar a jugar Estoy aquí con mi cazador, vale, con mi, bueno, cazadora en este caso, creo que no es como la beta del Destiny 1 que te dejaban elegir Por cierto, vaya bailecito, ¿no? Más sensual tengo En el caso, estamos, acabo de salir, como habéis visto, la cinemática y ahora mismo estoy un poco perdidita del tema, ¿vale? Hace unas semanas que no he jugado al Destiny 1 y estoy un poco, pues eso, pez, ahora mismo, ¿no? Porque si en cuanto no dejas de jugar unos días, la verdad es que te pierdas un poco, ¿no? Pero tenía muchísimas ganas de este lanzamiento, de esta beta Madre mía, estoy... Ah, vale, que le están matando a ellos, a ver He cogido al cazador, ¿vale? Como veis, esto no sé qué es Tengo cuerpo a cuerpo, a ver Hostia, vaya guantazo, no, tengo otra cosa ahí O sea, hay como tres cuadrados, ¿vale? Ahí abajo a la izquierda, ¿lo veis? Antes eran dos y ahora hay tres No sé exactamente cómo usar ese tercero Eh, como digo, he cogido a la cazadora porque En Destiny 1 empecé con el titán Pero, eh... A lo largo del juego me empezó a gustar muchísimo más el cazador Y la verdad es que he querido empezar esta vez Mi aventura en Destiny 2 Con... Con el cazador ¿Por qué no le has quitado vida? Ah, vale, porque nos has matado tú ¡Vale, vale! ¡Caide! 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 ¿Por qué no me dejas pasar? Ah, vale Vale, 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 no sé No podía pasar Bienvenida, encuentro a Zabala Ostras Estamos en la torre, eh, recordad Me ha bajado el arma esto solo Este es, eh, Lord Shax El del crisol Vale ¿No es que por aquí? Eh Recoger, ¿recoger qué? Uy, va, no me había fijado Vale Arma energética Abrir puerta Pulsa para el menor Y equipar las armas Bueno, sí, esto ha sido como siempre, ¿no? La voy a probar Cañón de mano ¿What? Cañón de mano en secundaria Lol Lol Es un cañón de mano en secundaria Y además es excepcional Bueno, pues lo voy a probar, ¿no? Ok Vale, esto ha sido como siempre Lo de elegir El menú no ha cambiado mucho, la verdad Bueno, hay que pegarle Deja Tiene daño solar Y deja como un rastro Vale, vale No sé si es que somos poco nivel Obviamente y todo eso Pero bueno, al final está a nuestro A nuestro par, ¿no? La misión Pero me parece como que me cuesta mucho matar Vale Me voy a ir con esta Y luego esta Es la chetada, ¿no? Ah, es un sniper Madre mía Llevo un sniper de tercer arma No tengo otra para elegir Lanzagranadas Voy a probar esto Voy a probar esto Es que nos dan armas aquí Su fusil Pistola Fusil de explorador Fusil de explorador Ahora también es secundaria Automático cañón de mano Pero si es que al final No sé No entiendo mucho el sistema Este de las armas que han puesto Han cambiado con respecto Al Destiny 1 Eso Pero bueno Vamos a probar ahora A ir con esta Tenemos que ir por aquí Es automático No sé por qué estoy disparando Como si fuera un explorador Si es automático Estoy un poco atontada, ¿vale? O sea, estoy un poco atontada Entre eso Y que hace un montón de días Que no grabo ni subo vídeos Pues Vale, aquí hay un centurión Esto Ostras Vale, vale, vale O sea Siguen siendo los mismos bichos Pero con mejoras O sea, es un centurión chetao, ¿no? Mejorado Vale Vale, vale, vale Vale Voy a ir por aquí Pimpa, pimpa ¿Por qué se me tarda tanto? Toma Qué guantazo le he metido Toma ¿Puedo pegar dos guantazos ahora? Me ha dado la sensación, ¿verdad? Dos guantazos cargados He pegado Vale, vale Quiero probar esto Ah, que solo tenía uno Vale, vale Pues nada Pues nada Vale Ahí me ha sacado munición pesada Esto tiene daño de vacío, yo creo, ¿no? Tiene como un escudo de vacío Así que O sea, el daño que te hace es solar Pero creo que era de vacío Vamos a ver cómo recarga el lanzagranadas Como sabéis, chicos Yo a Destiny 1 le he echado una cantidad de horas bestiales O sea Sabéis que hay un El Destiny Tracker, me parece que se llama Que es una manera de ver las horas que has jugado al Destiny Y todo eso Fijaos, qué guapo está Y tenía un montón de horas jugadas Yo le he dado muchísima caña al Destiny Y la verdad es que el Destiny 2 tenía muchísimas ganas Uno de los lanzamientos más esperados Qué raro salta el cazador ahora Por favor O sea Estoy acostumbrada a que son saltitos cortos Muchos saltitos cortos Pequeños Y ahora salta solo una vez Es porque lo tengo que Lo tendré que desbloquear Imagino en la subclase Que está aquí Es que ahora va diferente What? Triple salto Ah, mira, que me lo puedo poner Vale, vale Yo era como lo tenía Tenía las Las botas estas Los huesos de Ao Que podía hacer más saltos Pero Mira, ahí está Por lo menos vienen desbloqueadas Me gustaba más este doble salto Aunque es más corto Vale, vale, vale Vamos a petar aquí a los Cabals Estos A los cabales Se queda en el aire El puto, eh Toma No sé dónde ha ido eso Eh Muy bien, muy bien Soy imbécil Soy imbécil No pasa nada No pasa nada Lo que tiene llevar muchos en jugar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Otra oportunidad Es que no sé qué coño he hecho con este arma Claro, cuando al final es un lanzagranadas Cae La he liado usando este arma, eh Vale Si no le das directamente Tampoco, ¿no? O sea No me termina de convencer Ese lanzagranadas, tío Vale Ahora en vez de venir en las naves Vienen en los bolonchos estos Ahí la he liado un poco Pero ha sido por el puñetero lanzagranadas Que no sé No sé qué he hecho, tío O sea Ese centurión está más duro que Que Dios Madre mía Este sí que tiene escudo de fuego Vale Con esto lo petamos Perfecto Que hay que pensar un poco Marta Es que no piensas Vale Listo Ahora Tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Por aquí Ahí Ahí mi triple ¿Cómo suena? Suena raro al saltar Vale, vale Vámonos Por aquí Y ahora A coño Estoy un poco cegata hoy, eh De verdad Estoy intentando leer los subtítulos Que los he puesto Para que los leáis vosotros Porque hablo por encima Vale Aquí estamos en la torre Fijaos la torre Chapal Cómo era en Destiny 1 Y fijaos ahora El viajero Mira lo que le está pasando al viajero Espectacular, eh O sea Me encanta ver esto Dejar que me deleite un momento Están destrozando la torre Fijaos, fijaos Que se cae Que se cae Vamos Hay que salvar a la torre Crazy robot Aquí hay un tío No sé Crazy robot Nuevo objetivo Este tío me va a ayudar, ¿no? ¿O qué? Nos están matando ¡Él! Está con la super Vale, la super se me va a cargar A mí ya No sé por qué me ha tardado tanto Vamos a probar la super ¿Qué coño? Vamos a ir a meter palos Ahí con mi lanza ¡Olé! Dios, chaval Cómo mola esta super, tío Tiene distintos golpes Toma Dí que sí Aquí tenemos orbes Del tío este No sé por qué estoy aquí con un tío Bueno, es un robot Me ha señalado O sea No sé si es un robot Porque se llama así Crazy robot O porque es un jugador No entiendo Pero bueno Todos detrás del escudo Vamos a hacerte caso Zabal Si no me han dado tiempo Que no me han dado tiempo A llegar al escudo Cabrones Bueno, bueno Esto ha sido muy random, eh No me han dado tiempo, tío O sea Pero ¿Qué es esta mierda? Zabala Pon el escudo Por favor Que nos petan aquí El culo Dice Venir por aquí Para el escudo Nos petan Y ya no lo pone Será desgraciado Vale Sí, sí Estos son jugadores Aquí viene otro Nos estamos acumulando Aquí jugadores, eh Lo que no sé Es cómo se usa El tercer cuadrado Si veis Uno es la granada El otro es el cuerpo a cuerpo ¿El tercero qué es? Porque no me deja usarlo O sea LOL No sé Voy a coger las orbes De aquí Este señor Tarda como mucho En recargarse la super, ¿no? Se me hace que tarda más Que en el Destiny 1 A ver esto Cómo recarga Vale Creo que recargo antes Pero bueno ¡Olé! Vamos ahí A pegar bombazos Mira, se ha puesto la pompa La super Tenemos la super Trave O sea, al final Tenemos pompa Los titanes ¿Por qué decían Que no había pompa? Eso lo ha puesto Eso no lo ha puesto Zabala La pompa de ahí abajo No sé ¿Qué coño? ¡Vamos ahí! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Olé, olé, olé, olé! Os vais a cagar ¡Toma! Me encanta Me encanta la super esta, ¿eh? Me encanta Lanza como el rayo además O sea Como que le da distancia también Me ha parecido Guapísima la super, ¿eh? Me voy a enamorar más del cazador De verdad Me encanta Me encanta el fucking cazador Vale, vale Estoy súper emocionada Ahí jugando Que ganicas A la beta del Destiny 1 No pude jugar Porque fue un verano un poco Complicado para mí Tuve unas historias Pero A esta vamos Esta no se me escapa Buah Se nos va a hacer muy largo Hasta septiembre Por una vez voy a querer Que pase el verano rápido Vale Ahora se quedan en el aire Los cabrones, ¿eh? Vale, vale, vale Perfecto El orador está muerto ya Tenemos que ir a buscar al orador Vale Uy, digo Será un espectro muerto Pero no, es una luz Vámonos Nuevo objetivo Sal de la plaza Y encuentra al orador El orador ya Esto está cerrado Ah, vale Esto no estaba nunca cerrado En la vida Esto ha cerrado eso ¡Dios! Ah, que era Ikora Qué susto me ha dado Ha tirado una bomba nova Pero, ¿dónde está la torre del orador? Si estaba No tendré piedad con vosotros Se han llevado al orador No, se han llevado a su torre Que estaba aquí Se subía por aquí arriba ¡Wow! Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero si me han matado Ha caído En serio ha caído justo Un pelotón ahí de bichos Encima de mí Y me han matado Dios, qué puntería tengo para estar Siempre en el sitio correcto, ¿eh? He muerto tres veces A lo tonto Bueno, y una antes de empezar Que no lo habéis visto Porque justo he salido y me he caído O sea, soy así de pro Ole, que ahora se puede entrar por aquí Esto no lo conocíamos Que me funde, que me funde Aborda el buque ¡El buque! Si le podía... Ahí, ahí El buque insignia Esta zona es nueva Y tenemos espectro Hay mucha gente que decía Que no iba a haber espectro Pues de momento lo hay Luego igual desaparecen Pero yo qué sé Voy a probar A ver si no me matan, ¿eh? Vale Voy a probar otro arma Vale, aquí me matan Un momento, chicos Ahora voy a jugar con vosotros Por favor Vale ¿Qué tenemos? Cañón de mano Subfusil A ver, el subfusil Subfusil no había en Destiny 1 No sé qué diferencia habrá Cañón de mano, sí Hostias Se va... Esto se va más Y la mira que tiene No me gusta nada, ¿eh? Se va muchísimo, ¿eh? Para arriba, para arriba Tiene un retroceso bestial esto Madre mía Vaya retroceso que tiene Uf Se va mucho para arriba O sea, tengo que estar Con el joystick derecho Para abajo Así, ¿eh? Pero para abajo Pero apretando fuerte Porque se va muchísimo Uf Y las granadas tardan En recargar un montón También, tío ¿Vale? Ese es el jefe De esta misión Ya no tengo más Balas Que bien Uf Pues no sé qué deciros No me gusta mucho El subfusil Me he quedado sin balas ¿En serio? Me he quedado sin balas ¡Lol! ¿Qué ha pasado? Se me ha tirado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, que encima me ahogo Dejadme balas en el suelo Bueno, no está muy duro tampoco, ¿eh? Pensaba que iba a ser más Exagerado, pero no Y me dan la super ahora En serio ¿Ahora que se va a acabar? Ahora que se acaba Me dan la super La consigo otra vez Bueno, vamos a ver Que creo que ahora hay cinemática Tiene toda la pinta Estamos en beta, chicos Recordad Así que esto tarda un poco Zabala Amanda Holiday Esperamos tus instrucciones Atacada ese bokei sin llamar En la contramaestre Oye, agárrate bien Grandullón, venga Vamos, Grandullón Vamos Aguanta, manda Muy bien, venga Hora de darles Donde más les duele Bestial Bestial La primera misión Ha empezado ya Y promete O sea, promete Vamos a ver Vamos a ver Donde nos llevan ahora No sé si hay más Si hemos acabado O habrá sido otra cinemática Vale, vale, vale Bueno Lo voy a dejar De momento Por aquí, chicos Si os ha gustado Si os ha gustado Y queréis más Vale Me dejáis un buen like Me lo dejáis por los comentarios Y yo Encantada Sigo subiendo La beta de Destiny Porque es Brutalísima Un saludo, chicos Nos vemos Chao Chau Chau Chau